Mi nombre es Beatriz Cadena León y mis intenciones en producir este video fueron las de darles un espacio a los hermanos Ramírez, a los que no vamos a nombrar por cuestiones de seguridad, a darles un espacio a que ellos contaran su experiencia de ser indocumentados y perder a alguien. ¿Quién es él? El de mi papá. Hay veces que para estar bien por un lado tenemos que sacrificar muchas cosas, y pues hay veces que dice uno no se vale pero pues solo a veces Dios sabe por qué pasan las cosas así, por qué son así y pues nomás pedirle que nos dé fuerza para seguir superando todo lo que está pasando y pedirle a nuestro padre que donde quiera que esté que nos cuide y nos siga siendo personas de bien. ¿De la última vez que me dio mi papá 14 años? En el momento que me hablaron para decirme fue difícil porque te sientes impotente de que no puedes hacer nada, que te tienes que quedar aquí, o que si quieres ir tienes que tomar decisiones muy fuertes. Con mis hermanos aquí que también se quedaron por la misma situación. Es difícil verlos y verlos y sentir que sentíamos en cierta forma algo, lo mismo diría yo, de querer ir, pero ¿cómo? Yo siempre tuve la esperanza de volverlo a verlo y siempre le decía a Dios que me dejara verlo, aunque fuera una última vez. Se llegan los momentos más fuertes donde lo están sepultando y pues sí, es duro, porque a lo mejor no puede uno desahogarse como quisiera, gritarle, llorar, yo qué sé, que estar viendo por medio de una televisión, de un teléfono, pero a la vez una satisfacción de poder estar viendo lo que estaba pasando con él. Estará difícil también día a día entender que él falleció, ¿por qué? Porque es lo mismo, tú no estuviste ahí, tú no estuviste ahí, para mí hay algo, hay algo que está, que no sé, que no sé, que a lo mejor el día que llegue a México, pero aseguro que va a ser ese momento, creo que es cuando también mi realidad me va a llegar más, porque ya no me voy a ver. Que si uno ya pasó por esto, yo quisiera que las demás personas no lo pasaran, porque es algo muy duro, muy difícil, es algo que a veces no lo puede contener uno y decir, ¿por qué? ¿por qué no pude estar ahí? ¿por qué no pude verlo por última vez o verme por última vez? ¿por qué la vida tiene que ser así? Y mi papá me dijo, cuando estaban sus últimos días, me dijo, sé feliz ya, me dijo ser feliz y cuídate. Y eso me dijo mucho, porque si él quería que ella se viviera, antes lo voy a vivir.